Buenos días a todos. Ahora vamos a escuchar a Silvia Benito Rodríguez. Ella es Media Solutions Lead en Google, lleva más de tres años trabajando en la empresa. Anteriormente ha trabajado más de cinco años como planificadora senior de medios de comunicación en la empresa Z, a nivel internacional. Y es licenciada en publicidad y relaciones públicas y ha ampliado su formación en Reino Unido con temas de investigación y estudios de mercado. Hoy nos va a hablar del display y lo va a estructurar en tres partes. La primera de ellas que es el display y marketing, hablando de los principales formatos y plataformas en mercados internacionales. En segundo lugar el display y marketing en Google. Y en tercer lugar optimización y medición de resultados. Gracias. 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 ¿Este de aquí va? ¿Este funciona? Bueno, primero de todo quería un poco preguntaros ¿qué entendéis vosotros por la publicidad display? ¿Así a grandes rasgos? ¿No? ¿No se anima nadie? Efectivamente. O sea, para nosotros la publicidad display es toda aquella publicidad gráfica, tanto vídeos como banners que aparecen en determinadas webs. ¿Vale? ¿Y por qué es importante tener publicidad display? Bueno, pues al final, de todo el tiempo que pasamos online, solo un 5% lo dedicamos a hacer búsquedas proactivas. El resto del tiempo lo pasamos navegando o bien en páginas web, leyendo blogs, en nuestro correo. Vale, entonces es muy importante que impactemos a los usuarios cuando estén navegando y no solamente cuando nos están buscando de forma proactiva. De hecho, si comparamos el display con todo el proceso de compra, vale, vemos que display al final estaría cubriendo todas las fases. Es decir, con el display estaríamos generando ese conocimiento, ese awareness, que no estaríamos generando con la búsqueda, ¿vale? Al final, un usuario te busca solamente cuando ya te tiene en mente. Entonces, si al final tenemos publicidad de display, lo que estamos haciendo es ayudando a que se incrementen esas búsquedas. ¿Vale? Nosotros tenemos estudios internos en los que demuestran, bueno, de hecho siempre recomendamos la combinación de ambas, tanto la publicidad en buscadores como la publicidad en display. Y tenemos estudios internos que demuestran que la combinación de ambas, pues al final nos incrementa el tráfico a nuestra página web y mejoran las conversiones. ¿Vale? Si ya entramos más en materia de qué es la red de display de Google, bueno, pues fundamentalmente tiene tres patas, ¿vale? Por una parte son todas las propiedades que tiene Google, como puede ser Gmail o Maps. Una segunda pata que la queremos comentar de forma separada, que sería YouTube. Luego entraremos en todas las opciones publicitarias que nos da esta plataforma. Y luego estaría la red propiamente dicha de partners o de terceros, ¿vale? ¿Y eso qué sería? Pues al final es un conjunto de propietarios de páginas web que ceden los espacios publicitarios de sus páginas para que nosotros podamos poner banners, ¿vale? Que vosotros las empresas compráis, ¿vale? Y el usuario lo vea cuando entra en esa página. ¿Queda claro? Parece así un poco lioso, ¿vale? Al final del negocio, bueno, pues Google paga a ese publisher por ceder su espacio publicitario y los anunciantes, vosotros estaríais pagando los anuncios solo cuando el usuario hace clic sobre uno de ellos. Clic o impresiones, dependiendo de la forma de negociación que vosotros queráis poner. ¿Vale? Una otra peculiaridad, bueno, de hecho, dentro de... En comparación con el resto de redes a nivel de España, la red de display de Google tiene una cobertura absolutamente increíble, es un 92%, ¿vale? Es la red que más cobertura tiene ahora mismo. Entonces, este dato también os lo podríamos pasar para el resto de países donde pudierais estar interesados, ¿vale? Para que veáis un poco qué cobertura tendría el tener publicidad en la red de cualquier país. Tiene también un alcance de 23 millones de usuarios únicos al mes y de 9 millones de usuarios únicos al día. O sea, imaginaos el potencial y las impresiones que podríais tener. Esto es en el caso de que un único anunciante tuviera todo el inventario disponible, ¿vale? Pero imaginaos todo el potencial que puede tener anunciarse ahí. Y, bueno, características fundamentales de la red de display de Google. Por un lado es el coste. Sois vosotros, no sé si Marta Gracia os estuvo comentando ya la parte de búsqueda o si estuvisteis viendo lo que es la plataforma de AdWords. Vale, pues las campañas de display se gestionan desde la misma plataforma, ¿vale? Se gestionaría desde la misma plataforma y sois vosotros los que podéis seleccionar cómo pagar por esa publicidad. Es decir, podéis seleccionar coste por mil impresiones, que sería el CPM. Podéis seleccionar si queréis pagar coste por clic. Es decir, solo pagar cuando un usuario os haga clic en vuestra publicidad. E incluso podemos tener la opción de poner un CPA virtual. Es decir, decidir cuánto es lo máximo que queremos pagar por una venta. ¿Vale? Entonces, el sistema es cierto que sigue pagando a CPC, pero se basa fundamentalmente en conseguir el CPA que le habéis marcado. ¿Vale? Y al igual que en la búsqueda, bueno, pues es aconsejable implementar un seguimiento de conversiones para que todas mis ventas se acaben trasladando a esa plataforma online y yo pueda optimizar mis campañas en función de las ventas que voy consiguiendo. Y luego, toda la parte de la derecha, pues al igual que en las búsquedas, es una subasta. Nunca voy a pagar, o sea, yo marco un precio máximo, que eso no quiere decir que sea lo que vaya a pagar. ¿Vale? Al final es un sistema de pujas y una subasta. El que gana la subasta al final es el que más paga y el siguiente pagaría una cantidad inmediatamente, lo siguiente. ¿Vale? Podemos hacer cambios de cualquier tipo, se pueden pausar las campañas, se pueden cancelar sin ningún tipo de penalización. Y esta red también lo que tiene de peculiaridad es que es una red totalmente transparente. Estaríamos viendo en cualquier momento dónde están apareciendo nuestros anuncios. Hay otras redes en el mercado que son ciegas, que se llaman las Blind Networks. En este caso es una red totalmente transparente y nosotros mismos podemos excluir o decidir dónde queremos salir. ¿Vale? Y luego, otra peculiaridad, yo creo que una de las más importantes es las opciones de segmentación que tiene la red de display. Es decir, nos permite, ahora vamos a ir viendo uno a uno, pero nos permite mostrar el anuncio a la audiencia a la que realmente queremos llegar. ¿Vale? Y vamos a ver ahora cómo. Fundamentalmente nosotros definimos dos áreas de segmentación. La parte de allá, la contextual, es la segmentación basada en dónde se encuentra el individuo en el momento de ver el anuncio. ¿Vale? En ese caso estaríamos hablando de un targeting contextual por categorías o ubicaciones, que vamos a ver luego en más detalle. Y la parte de la derecha es toda la segmentación en base a audiencias. Es decir, en estos dos casos, tanto en las categorías de interés como en el remarketing, no nos importa dónde se encuentra el individuo en ese momento, sino dónde ha estado previamente. ¿Vale? Yo creo que todos habéis tenido la experiencia de haber visitado una página de viajes y de repente empezar a recibir, solo ver publicidad de ese viaje que habéis buscado. Bueno, pues, esto es el remarketing y eso se hace, ahora lo vamos a ver cómo, ¿vale? Pero es una, o sea, ya no nos importa tanto dónde está el individuo, sino que ha estado en nuestra página, que ha buscado algo en concreto y la siguiente vez que esté en la red de display le vamos a mostrar una publicidad. ¿Vale? Entonces, comenzamos con la primera, que es la contextual. Esto es lo más parecido que hay a la búsqueda en Google, ¿vale? A lo que es el buscador. Lo que estaríamos haciendo en nuestra campaña es seleccionar un listado de palabras clave y Google lo que hace es que escanea todas las millones de páginas que pertenecen a la red de display y cuando una de esas palabras clave que nosotros hemos seleccionado coincide con una palabra que esté contenida en un site, va a mostrar nuestra publicidad. Vale, entonces, al final, es una publicidad muy targetizada y muy orientada a las palabras que nosotros queremos elegir, que pueden ser o bien nuestra propia marca y que cada vez que sale nuestra marca esté nuestro banner puesto ahí o bien de producto o genéricos o productos complementarios, ¿vale? Y siempre intentad que cada vez que estén esas palabras se muestre nuestra publicidad. Si en lugar de limitarnos tanto a unas palabras en particular queremos ampliar un poco más la cobertura, está también la opción de seleccionar categorías. ¿Vale? Google lo que hace es que todas esas sites que pertenecen a la red de display las categoriza en función de una temática. Hay más de 1.700, además está muy, muy segmentado, hay categorías y subcategorías. Entonces, nos va a permitir, seleccionando las categorías que nos interesen, que nuestros anuncios aparezcan en todos los sitios web que estén contenidos en esa temática. ¿Vale? Y de esta forma, bueno, pues no nos limitamos tanto a las palabras claves, sino a una temática más general. Si tenéis cualquier duda, interrumpidme, sin problema. ¿Y por último, bueno? Vale. AdSense, digamos, que es la parte de los publishers. Es un equipo, ¿vale?, que gestiona toda esa red de publishers sobre los que los anunciantes posicionan la publicidad. AdSense, digamos, que es la red, como se llama a la red de publishers. ¿Vale? Es la AdSense. Antiguamente se llamaba AdSense, ahora ha cambiado de nombre. Pero antiguamente era AdSense. Y, bueno, seguimos y tenemos la tercera opción contextual, que sería seleccionar específicamente sitios web. ¿Vale? En este caso también tenemos una herramienta que se llama Ad Planner. No sé si la conocéis. Si vosotros buscáis en Google Ad Planner, pues os va a dar todos los sitios que pertenecen a la red de display de Google. Podéis buscar incluso por cualquier país, por temática, por intereses, por edades. Y entonces os va a dar todo el listado de sitios que pertenecen a la red de display en cada uno de los países. ¿Vale? Yo quiero tener publicidad en el ABC. Y podéis chequear aquí si pertenece o no a la red de display. Y ya pasamos al segundo bloque que habíamos visto, que era la segmentación por audiencias. ¿Vale? Los usuarios tienen, ¿vale? Y esto se hace a través de una cookie. ¿Sabéis lo que es una cookie? Vale. Entonces, a través de cookies y a través de la navegación de los usuarios, Google determina si ese usuario ha estado visitando, por ejemplo, en este caso, páginas de viajes. Va a determinar que ese usuario es un entusiasta de viajes. ¿Vale? Entonces, vosotros, como anunciantes, si queréis seleccionar a todo aquel que le interese los deportes o los viajes, vais a seleccionar esta categoría. Y cuando, a partir de mañana, ese usuario esté en cualquier sitio de la red de display, ya no tiene por qué ser una temática de viajes, le voy a mostrar mi publicidad. ¿Vale? La diferencia fundamental con la temática que hemos visto antes es que es la temática del sitio. Y aquí es la temática de los sitios que el usuario ha estado visitando previamente. ¿Vale? De hecho, si buscáis en Google Ads Preferences, podéis ver cómo Google os ha categorizado a cada uno de vosotros. Esto es algo totalmente transparente, que además se puede modificar. Lo que Google quiere es mostrar una publicidad totalmente relevante. Y si alguien quiere cambiar sus intereses y poner que es entusiasta de otros intereses, también es válido. ¿Vale? Y llegamos al remarketing. Bueno, pues como hemos comentado, al final el remarketing es impactar de nuevo a usuarios que han estado previamente en mi página web. ¿Y cómo sabemos que ese usuario ha estado en mi página web? Bueno, pues es muy sencillo. Lo único que tendríais que hacer es implementar un código, una etiqueta en vuestra página. ¿Vale? Entonces, cada vez que un usuario llegue a una parte de vuestra página donde esté implementado ese código, se va a lanzar una cookie. Esa cookie va a llegar a nuestros servidores y digamos que cada cookie identifica a cada uno de los usuarios. ¿Vale? Entonces, cuando esa cookie, ese usuario, vuelva a navegar en la red de display de Google, se le va a mostrar un anuncio. ¿Queda claro? ¿Queréis que lo repita otra vez? ¿O más o menos está? ¿Vale? Entonces, recordad, simplemente implementando un código, la siguiente vez que ese usuario navegue por la red de display porque sabemos que ha visitado nuestra página web, se le va a mostrar una creatividad. ¿Vale? Además, lo bueno que tiene es que una vez que implementas los códigos en tu página web, luego vas a poder crear listas de usuarios en función de distintas partes que haya visitado dentro de vuestra página web. Es decir, vais a poder crear listas de usuarios que hayan visto un producto en particular o que hayan llegado al carrito de compra o que hayan comprado o que hayan dejado el proceso de compra en alguna de las fases olvidada. ¿Vale? Y esto lo que nos va a permitir es tener distintas estrategias de remarketing. ¿Vale? Al final, mediante esas listas de usuarios, vamos a saber en qué fase del proceso de compra se me ha quedado mi usuario y voy a poder tener distintas estrategias. Por ejemplo, vamos a poder usar esa lista de usuarios para adquirir nuevos porque si yo excluyo la lista de usuarios que han visitado mi página web, lo que le estoy diciendo al sistema, ¿vale? Esto todo se haría a través de AdWords, de la interfaz. Lo que le estoy diciendo al sistema es, excluyeme todos aquellos que ya hayan visitado mi página web. Entonces, lo que estoy haciendo es que mi publicidad solo se muestre a gente que no me conoce. Finalizar la compra o el registro, pues igual, si cojo aquellos usuarios que hayan llegado a mi página web y que no hayan comprado, combinando distintas listas, puedo intentar que acaben comprando porque le puedo mostrar una creatividad específica, ¿vale? Para conseguir ese objetivo. Fidelización también. Si tomamos la lista de usuarios que han comprado, pues puedo ponerles luego banners para que vean simplemente banners con ofertas especiales para fidelizarles. Igualmente para el cross-selling. Si sé que ha comprado un producto en particular, puedo ofrecerle luego creatividades con el otro producto que quiero que compre. ¿Vale? Al final, pensad, el potencial que tiene Remarketing es algo, es una funcionalidad que nos permite saber qué está haciendo el usuario dentro de mi página web. Entonces, aprovechémosla y no pongamos creatividades genéricas, sino ya vayamos un paso más y pongamos creatividades en función de cada uno de los pasos en los que se nos queda el usuario. Y bueno, pues como podéis imaginar, al final este tipo de segmentación lo que nos hace es mejorar el CPA, mejorar el ratio de conversión y tener CTRs muchos mayores. Pues pensando al final, usuarios que ya conocen mi marca, que han estado en mi página y que al final yo, por el simple hecho de volverles a impactar y con una creatividad ad hoc a sus fines, pues al final tiene más probabilidad de que me compre que otro que no me conoce absolutamente de nada. Otras funcionalidades que nos permite hacer la red de display de Google. Bueno, todos habéis visto estos anuncios, lo que comentábamos al principio, visitáis una página de viajes o un retailer y de repente nos paran de bombardear con banners de un producto, con ese producto que habéis buscado. Bueno, pues la red de display de Google permite limitar esa frecuencia, es decir, permite limitar el número de veces que un usuario ve tu publicidad. Yo creo que esto es muy importante porque al final, si bombardeamos al usuario y acaba aborreciéndonos, en lugar de comprarnos, pues eso, va a decir, se acabó, me voy con la competencia. Entonces, tened en cuenta que podemos limitar la frecuencia con la que nos ven. Podemos también excluir, podemos excluir palabras clave, podemos excluir categorías, intereses, todo lo que no nos interese y lo que no queramos que nuestra publicidad se... muestre. El día que vinieron los mentors a Google, les conté una anécdota, ¿vale? Que nos acordáis cuando se hundió el Costa Concordia, ¿vale? Pues yo recuerdo que vi un prensa en la portada, el anuncio de la desgracia del accidente y en la contraportada, publicidad de cruceros. ¿Vale? Pues al final, eso para la marca como que no es muy bueno. En prensa a lo mejor es más complicado poder cambiar las creatividades, ¿vale? Pero aquí, bueno, pues en cualquier momento se puede cambiar, pero además podemos adelantarnos a cualquier accidente o cualquier cosa con la que no queramos relacionar nuestra marca porque podemos excluirlo de antemano, ¿vale? Nosotros en cualquier campaña podemos directamente excluir no aparecer en sitios que contengan determinado lenguaje o que contengan temática de accidente, cualquier cosa con la que no queramos relacionar nuestra marca, ¿vale? Podemos también segmentar por demografía, es decir, por sexo y edad. Esto se hace por infer... O sea, al final no es algo declarado, ¿vale? Es también en función del tipo de navegación. Google determina que en función del tipo de sites que puede visitar una persona puede ser de una determinada edad o de un determinado sexo. Entonces, también podemos segmentar nuestras creatividades para una audiencia específica. Imaginad también el potencial que tiene esto porque al final nos va a permitir crear o poner creatividades ad hoc para un público en particular, ¿vale? Podemos también programar anuncios. Es decir, nuestras campañas, si nosotros tenemos un call center y solo está abierto de 9 a 9, podemos hacer que a partir de las 9 no se muestren nuestros anuncios, ¿vale? Entonces, estaríamos un poco no desperdiciando impresiones, estaríamos optimizando nuestra publicidad cuando nuestra tienda esté abierta, ¿vale? Tema de las creatividades también, muy importante. La red de display permite una gran variedad de formatos. Los más, digamos, universales podrían ser el 468x60, 728x90 y 300x250. Cada vez vamos innovando y permitiendo más formatos. Hace relativamente poco, yo creo que un mes, ya se puede tener también 300x600, que son otros formatos, ¿vale? Tenemos también variedad de, además de tamaños, de formatos, vídeos, tenemos expandibles, tenemos banners, permitimos textos también en la red de display que aparentemente pueden nos resultar atractivo, pero yo os puedo asegurar que los CTRs de muchas creatividades de texto a veces superan los CTRs de los banners, ¿vale? Entonces, pensad también en poner textos si tenéis campañas en display. Y claro, vosotros me diréis, ya, pero es que yo no tengo una agencia que me haga banners o que me haga creatividades muy chulas. Bueno, pues no os preocupéis, porque dentro de la interfaz de AdWords, tenemos lo que se llama el creador de anuncios de display, que es una herramienta superfácil que os va a permitir crear banners en segundos, ¿vale? Lo que hacéis es, hay plantillas ya pre-hechas, ¿vale? Digamos, y hay plantillas totalmente en blanco que vosotros podéis customizar con vuestro logo, vuestro tipo de letra, vuestros colores. Y si cogeis una plantilla ya hecha, también la podéis customizar, ¿vale? Con lo que queráis poner. Aparte, me os he sacado ahora formatos de rich media. El rich media son formatos que aceptan la interactividad, ¿vale? Del usuario con esa pieza publicitaria, ¿vale? Entonces, vemos el primero, que es la muestra de productos, anuncios expandibles y hover to play, que vamos a ver uno a uno. Las muestras de productos, bueno, pues esto es superbueno para los retailers o aquellas empresas que tengan muchos productos. Nos permite desde la interfaz de AdWords crear un banner con distintos productos. Cada una de las imágenes puede llevar el link o la URL de destino de ese producto en particular, ¿vale? Entonces, imagina, este banner está creado desde el creador de anuncios de display, ¿vale? Entonces, podemos mostrar, digamos, todos los productos y que el usuario, cuando clique desde un mismo banner, puede ir a cualquiera de esos productos. Tenemos también los vídeos expandibles, ¿vale? Veis, esto es una página, ¿vale? Que pertenece a la red de display. Vemos este banner con el simbolito del play. Si lo clicamos, ese vídeo se expande y me permite ver el vídeo totalmente en expandible. Esto para empresas de entretenimiento también, si tenemos vídeos, también puede ser bastante interesante. Y el hover to play. Esto es un lanzamiento que hemos tenido hace nada, hace un mes también. Es un anuncio que ya no se paga ni a coste por clic, ni a coste por mil impresiones, sino a coste por engagement. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues, ¿veis el primer banner? Sería lo que el usuario ve cuando llega a la página en cuestión. Una vez que pasa el cursor por encima de ese banner, inicia una cuenta atrás. Empieza un 3, 2, 1, que es esto de aquí, y se me carga un vídeo. En el momento que se carga el vídeo, es cuando el anunciante va a pagar por esta creatividad. Si no, no se paga, ¿vale? Google ahora está invirtiendo mucho en crear anuncios de engagement, ¿vale? Más que la interactividad con el usuario. Entonces, estos anuncios son muy interesantes, están teniendo muy buenos resultados con los clientes con los que los estamos probando ahora. Y pensad también en el potencial que puede tener también para vosotros. Y, bueno, después de haber visto todas estas opciones, que sepáis que siempre hay que pensar cuál es vuestro objetivo, cuál es vuestra estrategia, qué es lo que queréis conseguir. Que en función de vuestros objetivos hay productos más orientados a la venta que otros. Siempre tened en cuenta el remarketing, ¿vale? Si tenéis campañas de search, aunque no queráis hacer campañas de display, sí pensad en el remarketing como una posibilidad, porque al final el remarketing nos va a ayudar a cerrar esa venta que se ha producido o de tráfico orgánico, o de búsquedas, o de cualquier otra campaña a la que yo esté llevando tráfico a mi página web, ¿vale? Después, lo más óptimo para conseguir ventas es la segmentación contextual. Pensad que ahí estamos limitando a las palabras clave con las que yo quiero aparecer, ¿vale? Entonces, es muy afín a mi marca y a mis productos. Después tenemos una herramienta que veis aquí, DCO, el display que, bueno, perdonad porque lo digo medio en inglés, medio en español, el optimizador de campañas de display, que eso ya a lo mejor es más avanzado, ¿vale? Pero para que sepáis un poco las posibilidades que hay, es una herramienta, una funcionalidad, que me va a permitir conseguir más conversiones a un CPA que yo le marco. ¿Vale? O sea, pensad también que nos pueden ayudar a conseguir más conversiones a través de la interfaz de AdWords. Categorías de interés, placement y topics o temáticas, ¿vale? Al final, desde lo más orientado a la venta a lo menos, pero lo de arriba también me estaría dando más inventario. Entonces, si queremos también más impresiones, más visibilidad, pues se pueden combinar todos los tipos de orientación que hemos visto. Luego también podemos hacer acciones de branding. Cuando tengáis pensado a lo mejor lanzar en un nuevo mercado, ¿vale? Pues tenemos que hacer un poco de ruido porque si no, no nos conocen, ¿vale? Pues tenemos soluciones en las que nosotros denominamos Blast, que es un impacto muy potente en un espacio de tiempo muy corto, ¿vale? Digamos que es como empapelar la red de display. En lugar de llegar a una ciudad y ver todo lleno de carteles, pues aquí lo mismo lo hacemos, pero con el mundo online y la red de display. Si en España la cobertura es del 92%, bueno, en otros países va desde un 80, 85, 90, o sea, también son coberturas amplias, ¿vale? Entonces, pensad también en que hay esta opción que se puede impactar a muchos usuarios en un espacio muy corto de tiempo y que esto para hacer branding y notoriedad es absolutamente increíble. Y ya, bueno, llegamos a el maravilloso mundo de YouTube. Hemos visto Mobile, Coloreto. Mobile es una auténtica revolución, pero vídeo, ¿vale? Junto con el móvil es la tendencia que más está creciendo a día de hoy. En España, el 82% de los españoles consumen vídeo online, se consumen aproximadamente 30 minutos diarios y un cuarto del tiempo que se dedica online se consume vídeo, ¿vale? Yo creo que todos los que estáis en esta sala habéis entrado en YouTube, habéis visto vídeos, los habéis compartido, ¿vale? Entonces, al final, el usuario está ahí, ¿vale? Está en YouTube y si nosotros podemos mostrarle una creatividad cuando se está entreteniendo, pues también es muy inteligente. Para que veamos un poco YouTube en cifras, ¿vale? Un poco el perfil en cuanto a sexo es más o menos 50-50, ¿vale? En hombres y mujeres, edad es igual, hay una idea preconcebida de que YouTube solo lo usan los adolescentes. Bueno, pues aquí podéis ver que no, que no es cierto, que de hecho del 25 a 44 años es casi el 50% de la cobertura de YouTube, ¿vale? O sea que vuestra audiencia también está aquí. Usuarios únicos mensuales 17 millones, una cobertura mensual del 68% y en la página de inicio de YouTube también hay opciones de tener publicidad ahí y la cobertura que tiene es de 7,3 millones de impresiones diarias, ¿vale? Entonces, bueno, y 3 millones de usuarios únicos. Entonces, imaginaros también la de gente que entra al día en YouTube. Y vamos a ver también las opciones publicitarias o cómo podéis aparecer en YouTube, ¿vale? Hay dos patas fundamentales. Por un lado es el canal de YouTube, ¿vale? El tener una presencia ahí donde yo puedo ir subiendo mis vídeos y donde el usuario cada vez que quiera buscar mi marca va a acabar, ¿vale? Eso es muy importante. Los canales son gratuitos. Cualquiera puede... ¿Hay alguien aquí que tenga canal de YouTube? Ah, muy bien, muy bien. Esto está mejor que los sites móviles. Muy bien. Pues podemos hacer también canales de marca, ¿vale? O sea, es decir, con funcionalidades de marca, con... Bueno, ahora hemos sufrido un cambio de look and feel de YouTube, ¿vale? Entonces, ahora probablemente si entráis en YouTube vais a ver que hay algunos canales que son distintos a los que estabais acostumbrados a ver, ¿vale? Lo iréis viendo progresivamente porque los propietarios de esos canales pueden ir haciendo el opt-in al nuevo diseño hasta mayo o junio, ¿vale? Y luego ya a partir de junio todos los canales mostrarán el nuevo diseño. Luego vamos a ver uno en concreto que ya tiene el nuevo diseño, ¿vale? Para que veáis. Sí, bueno, pues ya aprovecho y os lo cuento el porqué de este cambio. Bueno, fundamentalmente por dos motivos. Lo que nos hemos dado cuenta es que cada vez más usuarios entran a YouTube desde una plataforma que no es el PC, ¿vale? O sea, un 25% y en algunos países ya es casi un 50% entra por móvil y si no por cualquier otro dispositivo, ¿vale? Entonces, al final lo que hemos intentado es hacer un diseño del canal de YouTube que sea responsive design. Es decir, que sea accesible desde cualquier plataforma, ¿vale? Y que cuando un usuario entre desde móvil tenga las mismas funcionalidades y la misma usabilidad que un usuario que entre desde desktop, desde PC, ¿vale? Y además, un segundo motivo del porqué de este cambio es porque al final nos hemos dado cuenta que los usuarios suscritos a los canales son los que más vídeos consumen dentro de mi canal y los que más tiempo pasan en YouTube. Entonces, hemos hecho cambios, ¿vale? Dentro del canal para facilitar a que el usuario se suscriba, ¿vale? Dentro de si vosotros tuvierais un canal de marca, bueno, pues a partir de ahora empezaréis a ver una guía que siempre que estaría permanente siempre en la izquierda, ¿vale? Que siempre estaríamos dando al usuario la posibilidad de suscribirse, ¿vale? Y fundamentalmente es por eso el motivo, porque entendemos que un usuario suscrito pasa más tiempo y consume más vídeos, que es lo que al final a vosotros os interesa. Y por otro lado, por la multiplataforma, el multidispositivo que estamos viendo cada vez pasa más. Bueno, y con todo este rollo que os he contado, pasamos también a la publicidad, que fundamentalmente hay dos formatos principales de publicitarios en YouTube. Los formatos de vídeo y los formatos de display. Al igual que en la red de display de Google, podemos también segmentar nuestra publicidad por todo lo que vemos aquí, ¿vale? Por intereses, por palabras clave, por temática. Podemos seleccionar un vídeo en particular sobre el que queremos mostrar publicidad. Siempre tened en cuenta que la publicidad no se muestra en el vídeo que yo subo de mis vacaciones. Son partners con contenido premium, que han sido preseleccionados, ¿vale? Y que tienen o un volumen de audiencia X o que tienen una calidad X, ¿vale? O sea, pensad que en vuestros vídeos de vacaciones o que hacéis con los amigos, ahí no se va a mostrar publicidad, ¿vale? Estad tranquilos por eso. Y dentro de los formatos de vídeo, bueno, pues fundamentalmente hay tres. Entonces, el TrueView in Stream, que es un formato bastante innovador, ¿vale? En este formato lo que le estamos dando al usuario es la opción de ver el vídeo o no. No sé si todos habéis visto cuando habéis entrado en YouTube y veis un vídeo, os salta una publicidad y abajo os pone, ¿queréis omitir el anuncio? Bueno, pues eso es un TrueView in Stream. El anunciante solo pagaría si el usuario decide ver el vídeo y además lo ve entero, ¿vale? Si el vídeo es mayor de 30 segundos, entonces se cobraría cuando llegue a los 30 segundos, ¿vale? Entonces, al final lo que en este caso estamos haciendo un coste por visualización y solamente, ¿vale? Cuando el usuario ve el vídeo. El TrueView en Resultados de búsqueda y el TrueView en Display, que son unos vídeos promocionados que nos estarían apareciendo en los resultados de búsqueda de YouTube o en la página de visualización. Vamos a verlos ahora uno por uno. ¿Vale? Entonces, un poco lo que ha habido hasta ahora era el pre-roll normal. Cuando tú llegabas a un vídeo de YouTube y te saltaba una publicidad y no había forma de saltarla, ¿no? ¿Te la tenías que ver? Sí o sí. Bueno, pues ahora estamos dando la opción que sea el usuario el que realmente… ¿Y por qué? Pues porque al final es una audiencia mucho más cualificada y nosotros queremos que el que vea vuestros anuncios sea un usuario que realmente esté interesado en ver esa publicidad. Y que además vosotros solo paguéis por esos usuarios que realmente os quieren ver y que os vean, ¿vale? Entonces, bueno, pues la experiencia del usuario ya lo hemos comentado, que se puede saltar y que es una visualización más cualificada. Y del anunciante, pues que solo se paga cuando el usuario me ha visto por completo, ¿vale? Y, bueno, se puede segmentar por todas las opciones que hemos visto antes. La opción de segmentar, ¿vale? Por sexo, edad, intereses, temática, vídeo en particular. Podemos crear creatividades customizadas. Esto tenemos muchos ejemplos de un producto para mujeres, un producto para hombres. Puedo hacer un vídeo para uno de ellos y el otro para los otros y lanzarlo, ¿vale? Y lanzarlo solo a ese público que quiero que vea mi anuncio. Podemos crear experiencias interactivas. Luego vamos a ver vídeos. Esto para los retailers ha sido una auténtica revolución. En tele tuve este anuncio y ya está. No se puede interactuar con él. Hay una nueva funcionalidad en YouTube, ¿vale? Que permite crear una experiencia interactiva. Incluso que el usuario pueda ver cualquiera de los productos que lleve la persona del vídeo y pueda acceder directamente a comprarlo, ¿vale? Y luego el vídeo remarketing. Que aquí también podemos hacer listas de usuarios que hayan visto o que hayan interactuado con mis vídeos. ¿Qué solución nosotros solemos recomendar, ¿vale? Aquí, pues orientado a performance es al final el TrueView in Stream, por lo que hemos comentado ya. Porque al final es una audiencia más cualificada y yo solo estoy pagando por aquellos que realmente me ven. Combinándolos siempre con remarketing porque al final lo que quiero es que gente que haya visto mi vídeo luego vaya a mi página y compre, ¿vale? Entonces lo que le estoy, estoy haciendo esas listas de usuarios y yo les voy a mostrar un anuncio que les voy a redirigir a mi página web, ¿vale? Para que acaben comprando. Y esas listas de remarketing, la diferencia que hay con las listas de remarketing en la red de display de Google que hay solo es cuando llegan a determinada parte de mi página web. Pero en este caso también puedo hacerlo de gente que ha comentado o que ha interactuado con mi canal de alguna forma. Es decir, que se ha suscrito, o sea, puedo hacer listas de usuarios suscritos. Puedo hacer listas de usuarios que han hecho like en alguno de los vídeos o que han hecho dislike, que han comentado, ¿vale? Entonces, pensad también, de esta forma puedo incrementar el engagement, ¿vale? Y la comunicación con mis usuarios. Y estas son las anotaciones externas que habíamos visto antes, que os voy a poner... Os voy a poner una cancha. Gracias. ¿Veis aquí? Y en la parte de la derecha, ¿vale? Ahí ya directamente desde el vídeo, el anunciante me está poniendo los productos y si yo clicara en alguno de ellos, directamente me llevaría a la página del anunciante para poder comprarlo. ¿Vale? Aquí estaríamos a un solo clic de la compra. Ahora, tenemos este otro, ¿vale? Que en lugar de que me aparezca el producto siempre a la derecha, aquí veis que aparece como un marco. A ver qué se me ha ido. Aquí. ¿Vale? Aquí me dice comprar el bra, corto el vídeo, ¿eh? Que este os va a gustar. Y directamente accedo a comprar aquí cualquier tipo de producto, ¿vale? Entonces, pensad... El micrófono. Pensad en todas las posibilidades que tiene, ¿vale? Que desde un vídeo y a un solo clic estoy llevando tráfico directamente a que hagan la compra. ¿Vale? Bueno, y vemos también el caso de Decathlon, que lo que hace también es que desde el propio vídeo, está mostrando el vídeo, pero a la izquierda te está diciendo, descárgate el catálogo. Entonces, un usuario desde el propio vídeo ya puede ir al catálogo de Decathlon. ¿Vale? O sea, pensad también en todas las oportunidades que ofrece esta funcionalidad. ¿Ahora, pero estos son vídeos normales o vídeos de publicidad? Vídeos normales, pero que se usan como publicidad en algunos casos y en otros no. O sea, tú puedes activar... ¿Ahora las funcionalidades que da, no puedes mandar un enlace fuera? ¿Quiere a otro vídeo? ¿No? No, no, puedes mandar fuera. Con estos enlaces externos puedes mandar fuera y con un TrueView y un stream también puedes mandarlo, sí. ¿En cualquier vídeo? En cualquier vídeo. Sí, sí, sí. O sea, de hecho, probablemente en este caso, ¿vale? Para las anotaciones externas, antiguamente se pedía un requisito de inversión publicitaria, pero eso ya no. ¿Vale? Entonces, tú ahora puedes activarlo a nivel de vídeo. ¿Vale? Sí que es cierto que se tiene que habilitar la funcionalidad para que lo puedas hacer, pero se puede hacer. No hay problema, ¿vale? De hecho, hemos visto que estamos redirigiendo el tráfico externo. O sea, yo creo que aquí habláis con... Si decidís en cualquier momento hacer esto, podéis hablar con nosotros y nosotros os podemos ayudar para habilitarlo. Luego, bueno, los banners de acompañamiento que nosotros también aconsejamos tener, ¿vale? Porque pensad, es un banner totalmente gratuito que acompañaría ese vídeo. Cuando pasa nuestro vídeo publicitario, ese banner sigue siempre estando ahí presente, ¿vale? Entonces, es una forma gratuita de hacer, de tener presencia, mientras el usuario, en lugar de estar viendo el vídeo publicitario, ya está viendo cualquier otro vídeo, ¿vale? Y, bueno, estos son los vídeos, lo que antiguamente se llamaba vídeos promocionados, que ahora se llaman TrueView en los resultados de búsqueda. Y TrueView en las páginas de visualización, ¿vale? Que al final consiste, bueno, es un iconito de imagen clicable con un texto que se acompaña. En el primer caso, en los resultados de búsqueda, aparecería en los resultados de búsqueda de YouTube. Y en el segundo caso, aparecería aquí, ¿veis? En la página de visualización, ¿vale? Entonces, y en este caso, en este caso sí que el vídeo publicitario solamente puede llevar a una página de visualización, ¿vale? En este caso sí, pero hay una opción que es el Call to Action Overlay o la llamada a la acción, que nosotros a estos formatos les permitimos tener, vemos aquí, tener esta parte de aquí que es clicable, y aquí sí puedo estar llevando tráfico a una página externa, ¿vale? Y, bueno, pues otros formatos dentro de YouTube estarían los InVideos, que al final, pues bueno, son banners de 480x70 que estarían incluidos dentro del vídeo y un banner de acompañamiento que es gratuito, ¿vale? Los Robas, que son banners de 300x250 también. Y esto ya serían creatividades más de branding, ¿vale? Si queremos, es lo que comentábamos antes, ahí tenemos una cobertura de 7,3 millones de impresiones diarias en la página de inicio, impactando a 3 millones de usuarios únicos, ¿vale? Entonces, al final, bueno, pues que queremos hacer una acción pura de branding, llegar a un país, hacer un lanzamiento, pues podemos contratar esa página de inicio de YouTube en cada uno de los países, que lo que nos está haciendo es reservarla por 24 horas y ser el único anunciante que se muestre en la página de inicio de YouTube. Bueno, los formatos, aquí vemos Video Click to Play, Autoplay, Masked, o sea, la creatividad. De hecho, creo que la semana pasada Ikea hizo un banner que era, bueno, tenía casi de todo, tenía anotaciones externas, tenía expandible, tenía, o sea, la creatividad puede, podéis hacer, hay banners muy básicos y muy chulos, ¿vale? Pero hay otros ya mucho más complejos, ¿vale? Que a lo mejor eso sí que está un poco más lejano, ¿no? Pero que veáis que los límites creativos, pues casi casi no existen, ¿vale? Y luego, bueno, pues ya para finalizar, ¿vale? Los, que yo creo que bastante temática ya os he contado, ¿no? Para que no os compliquéis más con todo. Es que vendrá, en el móvil vendrá, ¿vale? Google poco a poco va lanzando cosas, las anotaciones externas, es que se han lanzado así sin requerir histórico hace muy poquito tiempo, ¿vale? Entonces, en el móvil estamos viendo a ver cómo funcionan, porque también poner muchas anotaciones externas en el móvil, dependiendo del dispositivo, al final es como, en lugar de favorecer la usabilidad, pues a lo mejor lo empeora, ¿no? Porque el usuario ya no sabe dónde clica y dónde va, ¿vale? Entonces, en el móvil por ahora no funcionan. Sí, o sea, lo único que este vídeo en PC sí te mostraría la extensión externa, pero en móvil no. Por ahora, ¿eh? Pero que todo esto, vamos. No hay más preguntas, ¿no? Bueno. Y luego los canales de YouTube, ¿vale? Como hemos comentado, un canal de marca, podéis acceder cualquiera, ¿vale? Se os habilitan, estos son los canales antiguos, ¿vale? Antes del rediseño, se habilitarían funcionalidades de marca, como links a vuestra página web, a vuestras redes sociales, podéis poner vuestro avatar, vuestro iconito también. Y esto que es un canal avanzado, que ya sería la pestañita que veis aquí, ¿vale? Que pone Custom, esto es un canal avanzado, ¿vale? Que no, esto ya sí que requiere un desarrollo, ¿vale? Pero al final lo que ha hecho el turismo de España, bueno, pues fue crear una pestañita con mapas para generar una experiencia interactiva. Y quería enseñaros también, bueno, supongo que todos visteis el canal de Tipex, el primero que sacaron, no sé si le visteis, bueno, ahora ha sacado la versión 2, ¿vale? Quería enseñarosla. Sí, es que la estima, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, se han que confundir nada. Pero no está muy bien. ¿Ahora sí? ¿Tiene la quinta a la entrada? ¿Ahí no? Y deja aquí... A ver, a ver. ah 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 Vale, entonces nos dice, meted aquí cualquier año, entonces decidme un año que queráis, el año 1, por ejemplo. Vale, entonces al final, este O, si probamos por ejemplo con el 2050, que tal vez me hubiera ... Ayer ... Al final, lo que ha hecho Tipex, con el primero ya generó, hay mucho ruido, que generó un canal con Mimicry, que parecía que se rompía, que borrábamos con el Tipex. Con este lo que ha hecho, con el segundo lo que han hecho es hacer también esa interacción con el usuario, que el usuario pueda poner distintas fechas. Que se entretenga, crear vídeos chulos, que todo el mundo hable de mi canal y que se comparta. Y luego aquí, por ejemplo, tenemos el canal de Decathlon, que este ha hecho Optin ya al nuevo diseño. Como veis, esta parte de aquí es la guía que comentábamos al principio, que esa es la guía que va a permanecer cada vez que el usuario se vaya moviendo por YouTube dentro de mi canal. Esa guía va a estar siempre permanente. Y luego lo que han hecho ellos en esta pestaña de aquí, es un poco replicar su página web. Y que la gente desde ahí, clicando en cualquiera de los productos de abajo, pueda ver vídeos relacionados con esa temática. Y luego, haciendo clic también ahí, pueda ir a su página web y comprar. También lo ha hecho Mango. Mango ha hecho también una réplica un poco de su página web. Entonces, desde ahí se puede acceder al catálogo o a comprar. ¿Vale? Y yo creo que… Teníamos este. Luego teníamos también, bueno, Royal Caribe. Eso lo que hicieron fue un carrusel de vídeos, ¿vale? Para que el usuario pueda interactuar con esos vídeos y elija el que quiera ver en función de, bueno, pues de familias, de destinos. Tenemos el de decatlón que hemos visto, que este ya, como comentaba, ¿vale? Este es el nuevo diseño y el de Mango. ¿Vale? Y por mi parte ya estaría. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna duda. A día de hoy, búsqueda. Búsqueda. Pero, o sea, al final tú piensa que cuando un usuario te busca, tienes que estar ahí. Pero también tienes que ayudarles a que haya esas búsquedas. Entonces, siempre tienes que combinarlo con acciones de display, ¿vale? La estrategia ideal sería la combinación de ambas. Pero es verdad que lo más orientado a la venta pura es la búsqueda, porque al final el usuario está buscando proactivamente. Entonces, puede que si te está buscando es más probable que te acabe comprando, ¿vale? Pero siempre acompañadlo. A lo mejor no con acciones de branding puro, pero dentro de display hay acciones que están más orientadas a la venta, que sí que os pueden ayudar. Remarketing, fundamental. O sea, es que con el remarketing estaríais cogiendo usuarios que llegan a vuestra página de donde sea. Es decir, que hayan ido ellos voluntariamente sin ninguna campaña publicitaria, es decir, orgánicamente, que hayan ido de cualquier otra publicidad que tengáis. Entonces, yo siempre aconsejo search y remarketing, vedlo como un tándem. Y luego ya si queréis empezar poquito a poco con display, ir haciendo campañitas contextuales, vídeos. Si tenéis creatividades de vídeos, hacer creatividades de vídeos y siempre con remarketing, ¿vale? Siempre acompañándolo del remarketing. Gracias. Muchas gracias. Gracias. En la primera, al final se posiciona Eso es más SEO, ¿vale? Nosotros ahí ya no entramos, pero sí que hay determinados parámetros que sí que influyen en el posicionamiento, pero eso es SEO, ¿vale? Ya no es SEM, ¿vale? Pero sí, hay posicionamiento de canales, ¿vale? O sea, cuando alguien busca que aparezca un vídeo por encima de otro en la búsqueda de YouTube, influyen pues como en la búsqueda de Google, ¿vale? En el buscador de Google, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, ahí ya sí que nos puedo dar tips de SEO. Yo estoy más en toda la parte publicitaria de SEM, entonces en SEO yo ahí no... Pero yo creo que sí que os podemos conseguir alguna guía o alguna cosa que os puede ayudar, ¿vale? A posicionar mejor. Y luego la segunda pregunta, no sé si la habéis oído todos, es el remarketing, si las listas al final van acumulando usuarios de por vida o no, se van borrando. Bueno, pues cuando desde la interfaz de AdWords creas la lista, puedes seleccionar la duración de la lista, hasta un máximo de 540 días. Por encima de eso, nunca vamos a poder acumular a un usuario en esa lista, ¿vale? Y si nosotros decimos 30 días, lo que significa es que si el usuario entra hoy, en la lista va a estar 30 días y cuando llega el 31 sale. Y se borra el usuario de esa lista, ¿vale? Entonces, pensad que las listas son vivas. Entonces, si yo hoy la activo para 30 días, quiere decir que hoy, el que entra hoy va a permanecer 30 días. El que entra mañana va a permanecer otros 30 días. Y así, entonces la lista nunca se me va a quedar a cero, pero los usuarios son vivos, digamos, van cambiando. Otra recomendación que os haría ahí es, nosotros siempre recomendamos que pongan siempre una lista de 540 días y luego se puede duplicar con duraciones menores. ¿Vale? Entonces, lo que estamos asegurándonos es que el usuario queda en la lista por el mayor tiempo posible, por si el día de mañana queremos hacer una campaña, no sé, se me ocurre, si tenemos a alguien que nos ha comprado para Navidades este año, pues para que el año que viene en Navidades poderle tener en esa lista y volverle a impactar. ¿Vale? Entonces, tenerlo lo máximo de tiempo posible y luego tener listas con otras duraciones menores para campañas a lo mejor más concretas. Imposible. 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 Porque la cookie es a nivel de browser. ¿Vale? A nivel de navegador. Es decir, incluso tú, si desde tu ordenador accedes en Chrome, en Windows, vas a tener dos cookies. ¿Vale? Normalmente un usuario puede tener entre 3-4 cookies en PC. No he entendido. O sea, ¿tú te refieres a remarketing? Vale. Remarketing es solo los usuarios que llegan a tu página. ¿Vale? Porque tú la etiqueta la vas a poner en tu página y vas a poder hacer listas de usuarios que llegan a tu página web. Entonces, ahí la competencia no puede hacer nada porque no tienen acceso a poner un código en tu página web. ¿Vale? Entonces, tú vas a poder hacer uso de los usuarios que llegan a tu página. De los que lleguen a la competencia, ahí no porque no tienes visibilidad sobre ello. Lo que sí que puedes hacer es, a lo mejor, una campaña de intereses. De seleccionar usuarios que hayan navegado por páginas de comidas. Y entonces, como sé que los últimos 30 días han estado navegando en páginas de esa temática, la siguiente vez que naveguen en la red de display, mostrarles mi anuncio y no el de la competencia. ¿Para el tema del marketing de productos, para que los anuncios sean dinámicos, hay una venta contra el retail? ¿Puedo hacer a ella? Ahora mismo, solo es para los retailers. Puede que salga algo también para empresas de viajes, ¿vale? Pero tienen que cumplir ciertos requisitos. Entonces, eso tendríamos que mirarlo. ¿Vale? O sea, porque ya sí que hay anuncios dinámicos, pero hay que cumplir ciertos requisitos. Bueno, tu pregunta es si lo sabemos. Me ha pasado que a mi página web, yo creo que por tener cuenta en mi web, me han salido displays de productos sustitutivos a mi producto. O sea, si yo voy a mi página web y intento comprar un producto, me salen displays de eBay, ofreciendo otros productos competitivos al mío. ¿Pero tu página pertenece a alguna red? A sí. En cuanto me quise de la cuenta de eBay, ya no aparecía. Entonces, no sé si es a nivel de… Ah, entonces, a lo mejor, no lo sé, pero en teoría tú tienes que dar… Por lo menos yo cuento lo que nosotros, como nosotros trabajamos con los partners, ¿vale? Con los publishers. Ellos tienen que dar su consentimiento y que quieren ceder sus espacios publicitarios. Y se llega a un acuerdo de… incluso de pago. ¿Y era una publicidad que era de tu página o a lo mejor era un expandible que lanza… Imagínate que te metes a ver el mundo y lanza un expandible y a la vez estás viendo tu página, ¿no? Pues ahí ya no… Es muy raro, si no has hecho nada… ¿Tu página web la ha hecho un diseñador o la ha hecho… O es una herramienta gratuita de diseño de páginas web que la haces tú misma? Está hecha por un… Porque en media, no sé si conoces estos textos de contenidos… Sí, sí, sí. O un porting y tal, a través de eso, no sé, es como una plantilla. Creo yo, tampoco conozco mucho. Es raro, ¿eh? Es raro, pero… Era más que nada, pues a ver si había algún método de evitar que… O sea, yo puedo saber cómo se gestiona con AdSense, digamos, con los publicers que pertenecen a la red de display. Yo ahí sí que podría ayudarte, ¿vale? Si tú realmente fueras partner, si además de ser anunciante eres partner de la red de display, ahí sí que podemos ver, porque incluso los partners de los publicers que pertenecen a la red de display pueden seleccionar qué tipos de anuncios se muestran en sus páginas. Pero si no, es que ahí ya sí que se me escapa a mí. Lo siento. ¿Hay más preguntas? Bueno, pues muchísimas gracias. 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 Gracias.